Otra canción muy bonita del disco del mariachi que tengo El disco que se llama Podemote es la única caballa También lo pueden escuchar y ver en iTunes, en YouTube Y se llama esta canción Olvídame Tú Un composición de Espino Zapazo, que es la que les guste Ahí les va En mi vida lo has querido, hazme de tanto No existe burlador para el mundo Mis raíces no se arrancan fácilmente Es seguro que piensas en mí Hay secretos que pudieron matarte Hay escenas en tu muerte y en mi mente No se escucharás para que no vengas a ver Olvídame Tú Un composición de Espinoza, que es la que les guste Un composición de Espinoza, que es la que les guste Olvídame Tú Y olvídame Tú Porque yo jamás te puedo ayudar Y al pasarme Olvídame Tú La calle unaれない¨ Y al pasarme en su lugar Ya sé en mi meshire de mí Olvídame Tú Por tu chiquito Perdida de tu Mueve de tu cuerpo Todos esos besos y las travesuras Todo lo que hicimos Amistad oscuras Habla de tu Hermosa criatura Mucho Gracias Muchas gracias Muchos aplausos